Bienvenidos a Entre Copas y Notas, el programa donde la exquisitez de los sabores se encuentran con la armonía de las melodías. En esta travesía nos acompaña la experta en vinos y amantes de la buena música, desde Buenos Aires, Argentina, la sommelier Marina Di Rocco. Prepárense para un viaje sensorial donde cada sorbo de vino se fusiona con la melodía perfecta, creando una sinfonía de placer para el paladar y el oído. Así que sírvanse una copa, relájense y déjense llevar por este cuento extraordinario. Comencemos este viaje fascinante en Entre Copas y Notas. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidas a un programa más Entre Copas y Notas en Contigo Radio. Un viernes más que vamos a hablar de vinos y el vino que nos conecta absolutamente con todo, el vino nos conecta no solo con la bebida, nos conecta con la comida. Siempre que hablamos de vino hablamos de lugares, de geografía, de cultura, de sentidos. Es una maravilla, es divino. Y hoy tengo una sorpresa especial, antes de hacer mi introducción, porque nos van a conectar con algo de comida y con un subproducto de vino. Pero tengan un poco de paciencia porque necesito contarles un poco de cosas más. Ustedes saben que hace unas semanas atrás hablamos de los famosos vinos de altura. Si no escucharon ese programa, les recomiendo en el canal de YouTube de Contigo Radio, pueden escuchar todos los programas de Entre Copas y Notas que se dieron con anterioridad y lo pueden ver, por supuesto. Hablamos de vino de altura, porque nosotros los argentinos somos el quinto productor mundial de vinos de altura. Tenemos muchos vinos de altura porque generalmente casi todas nuestras vides se encuentran apoyadas, por decirlo de alguna manera, en la cordillera. Y en latitudes, que si no existiría la altura, habría mucho calor. Imagínense cuando hablamos de Mendoza, de San Juan, de Cuyo, de Salta, estamos hablando de latitudes que son más bien cálidas en el hemisferio sur, cuando estamos yendo más arriba, son latitudes más bajas, estamos acercándonos al ecuador, entonces hace más calor. ¿Cuál es el factor que va a compensar de alguna manera ese calor y que hace posible que haya vides en ese lugar? La altura. Bueno, para hablar de vinos de altura, nosotros en realidad no es que tenemos 10 metros sobre el mar y ya estamos hablando de vinos de altura. Para hablar de vinos de altura extrema en nuestro país, tenemos que irnos bien alto. O sea, si estamos en Mendoza, por ejemplo, tenemos que hablar de más de 1.500, 1.600 metros. Y si nos vamos a latitudes que están más cerca del ecuador, como es en el caso de Salta, como es en el caso de Jujuy, ya tenemos que empezar a hablar de 2.000 metros de altura. Y es un poco lo que pasa en la quebrada de Humahuaca. Hoy el tema fundamental va a ser la quebrada de Humahuaca porque les voy a presentar a alguien muy especial que hace unos alfajores con el orujo, con el oyejo, el orujo del vino que sobra, bueno, hace alfajores de harina de vino, que son una maravilla. Pero antes les quiero contar cuáles son las características que tienen los vinos de extrema altura, porque esas características van, la vamos a ver reflejada, en este alfajor y en este subproducto de ese vino. La primera característica que tiene la altura, como decíamos, es que es un moderador de temperatura. Permite que haya vinos en lugares que por la latitud no existirían. Y esto es tan así que a medida que yo voy subiendo, cada 150 metros que yo subo de altura, baja un grado la temperatura. Entonces eso me da la posibilidad, por ejemplo, en países como el nuestro, en un corto tramo, por ejemplo, dando un ejemplo, si voy de Luján de Cuyo, que tiene 1.000 metros sobre el mar, voy a Valle de Hugo, que tiene 1.600, esto me va a dar una gran diferencia de temperatura. Hace que yo pueda pasar, por ejemplo, de un clima templado cálido a un clima frío. Entonces, por ejemplo, pasa eso en estas dos características. Porque, por ejemplo, entre 1.100 metros y 1.500, tendría 4 grados de diferencia térmica. Esto es un montón, es cambiar de un clima. Y para lograr lo mismo en otro lado, que no sea Argentina, yo debería recorrer muchísimos kilómetros. Yo siempre doy el ejemplo de Italia, por ejemplo, si yo estoy en la Toscana, y quiero pasar, que es un clima templado, y quiero pasar un clima frío, tengo que hacer 600 kilómetros, me tengo que ir, por ejemplo, hasta Alsacia, en el norte de Francia, para poder lograr esa amplitud térmica. Entonces, voy a tener frío, voy a tener, por otro lado, algo que es muy importante, y sobre todo en la quebrada de Osmahuaca, y es la radiación solar. En estas altitudes hay mucha radiación solar, los rayos ultravioletas traspasan muy fácilmente. Ustedes imagínense, esto no tiene que ver porque esté más cerca del sol, sino que tiene que ver por la atmósfera. Cuando yo estoy al nivel del mar, la atmósfera, tengo toda la atmósfera, un 100% de la atmósfera me va a cubrir de esos rayos solares. En cambio, cuando voy subiendo, la atmósfera es menor, se reduce, les diría a estas alturas, casi un 30%, entonces el sol quema mucho. Y así como quema mucho a una persona, que hace que tenga una piel diferente, la gente de estas altitudes, lo mismo va a producir en la uva. En la uva, ¿qué va a pasar? La piel se hace más oscura, la piel se engrosa. Piensen siempre, como yo siempre digo, en el ollejo, en la piel, están en realidad todos los componentes, el color, componentes aromáticos, los taninos. Entonces, todas esas características van a tener los vinos de estas latitudes. Vinos muy tánicos, vinos con mucho color, un tanino bastante importante, pero al haber tanta amplitud térmica, porque de noche hace mucho frío y de día hace calor y hay sol, lo que voy a tener es algo maravilloso que le puede pasar a un vino, que es la acidez. Estos vinos conservan una muy buena acidez, si bien son vinos que tienen mucho color, si bien son vinos que son muy tánicos, son vinos que la acidez va a compensar este elemento del tanino, y, por supuesto, van a ser muy aromáticos, muy ricos, y hasta les diría, en algún punto, tienen cierta delicadeza, porque esta acidez, esta cuestión como un poquito herbal que nos da la altura, bueno, nos va a dar como una complejidad muy, muy interesante. Entonces, el frío, la radiación solar, la amplitud térmica, y hay un efecto más que es el estrés. Entonces, todas estas condiciones de la uva, hace que la uva crezca como pueda, o sea, muy, muy estresada. Piensen además que es un clima desértico, llueve solamente 150 milímetros al año, esto no es nada, necesitan, por supuesto, el agua de riego para poder subsistir, y la planta hace lo que puede. Entonces, lo que tienen estas uvas, en esta región, es una gran intensidad, una gran concentración. Todo lo que producen, no producen mucho kilo por planta, producen muy poco, se autorregulan, y lo poco que producen es rico, es concentrado, y tiene mucha, mucha intensidad. Bueno, esto es uno de los ejemplos de lo que pasa con los vinos de altura, y que, por supuesto, el material que vamos a hablar hoy, que es el orujo, lo que vamos a utilizar en este subproducto que nos vamos a entrevistar hoy, tiene todas estas particularidades. Respecto a la quebrada de Humahuaca, les cuento que es una indicación geográfica. Ya hablamos acá de indicaciones geográficas. Los productores de una región van al Instituto Nacional de Viticultura y les dicen, mire, nosotros acá tenemos un terroir especial, tenemos un lugar que hace que nuestros vinos sean especiales, con lo cual queremos tener esa identidad. Entonces, el INV les permite poner a esos vinos la indicación geográfica quebrada de Humahuaca. Así que esto es muy reciente, es del año 2015, y todos estos productos y los vinos que tenemos acá tienen la IG quebrada de Humahuaca. Además, a los que quieran, de alguna manera, hacer turismo, les cuento que es una belleza. El lugar está considerado como un patrimonio de la humanidad, ya del año 2003, así que, bueno, es algo terriblemente hermoso. Bueno, entonces, hablamos de la quebrada de Humahuaca, hablamos de los vinos, y hoy les voy a presentar a una persona que hace alfajores de harina de vino de ese lugar, de ese orujo de la quebrada de Humahuaca. Pero antes, les quiero contar, antes de entrevistarlo a él, que ustedes recuerdan, hace unas semanas atrás, tuvimos la suerte de tener una entrevista con Luciano Calderón, que es un científico del IBAN, que es el Instituto de Biología Agraria de Mendoza, que nos contó sobre su estudio que se hizo del genoma del Malbec. En este mismo instituto, en el IBAN, hay otro grupo que se encarga de otras cosas, que es un grupo de bioquímica vegetal, que hizo un estudio de los beneficios del orujo, de consumir, de comer orujo, porque, por supuesto, todos estos componentes que tiene el vino, taninos, son todos antioxidantes, el resveratrol, que lo tenemos en el vino, por supuesto, este material que se desecha, cuando nosotros terminamos de hacer un vino, toda la materia sólida se separa, y generalmente lo que pasa es que vuelve a la viña, no es que contamina. Pero en realidad, en la industria vitivinícola mundial, se producen millones y millones de toneladas de estos subproductos que no se utilizan. Entonces, hablando un poco del calentamiento global, hablando un poco de esta cuestión de no desechar, porque son cosas que la naturaleza nos da, y viene perfecto también consumirlo, este grupo del IBAN hizo un estudio, que lo presentó en una revista internacional, Plants, se llama la revista muy importante, donde hicieron un estudio de qué pasa si incorporamos este orujo a alimentos. Alimentos, por ejemplo, dulces, como pueden ser muffins, biscuits, no sé, tortas. Bueno, se hizo un estudio, y resultó que toda esta alimentación, incorporando solamente un poco de esto, tenemos un alto valor nutricional. Una porción nos da muchos antioxidantes, es sumamente interesante el valor nutricional que aporta, y además, por supuesto, que la gente, los estudios que se hicieron, la gente les pareció rico, estuvo propensa a incorporarlos, así que, bueno, hoy vamos a hablar entonces de todo esto, que es una zona, la particularidad de las uvas, qué pasa con esos orujos, y este gran aporte que hizo este instituto, que depende del CONICET, respecto al valor nutricional de incorporar este tipo de alimentos. Así que vamos a tener la visita de una persona que se encargó, no solamente de incorporar un poquito de este aporte nutricional a un producto de él, sino incorporar mucho. Así que vamos a una pausa musical, y los voy a recibir en el próximo bloque con un invitado muy especial. La dejo con esta música. Bueno, acá estamos de vuelta. Vamos a presentar ahora sí el invitado Maximiliano Marzullo de Coa Chocopostales. ¿Está bien, Marzullo? Marzullo. Marzullo, sí, está bien. ¿Cómo andas, Marina? Sí, bien, bien. Una tana te tiene que llamar bien, si no, ¿no te parece? Sí. Bueno, un placer a ver, tenerte en este programa. Bueno, en el bloque anterior conté un poco yo, no conté mucho lo tuyo, pero sí dos cosas. Hablé de la quebrada Humahuaca, de la importancia del clima, de los factores extremos, eso que hace que la uva tenga ese color, tenga esos taninos, tenga esa intensidad. Y hablé también de un informe que hace poquito salió en una película, perdón, en una revista muy importante, que es un informe del Instituto de Biología Agrícola de Mendoza sobre los beneficios del consumo del orujo del vino. Todo este material, ellos hicieron un estudio aplicando un poquitito nada más en un preparado común y decían que en realidad la gente, o sea, tenía muchos beneficios, muchos antioxidantes, nutricionalmente era sumamente importante y ellos hicieron la prueba solamente incorporando un poquito. Y vos fuiste, por mucho más, por mucho más, terrible. Así que bueno, ahora nos vas a contar, primero contame dónde estás, porque acá en la Argentina es muy grande, los que están escuchando en todos lados. ¿Dónde estás ahora, Maxi? Actualmente físicamente, en este momento me encuentro en la Costa Atlántica, porque quería visitar unas bodegas que hay cerca, pero habitualmente trabajo en Bungará, Jujú y Quebrado Máhuac. Por suerte, así nos traes esos alfajores tan espectaculares, que son tan ricos, son tan ricos. Bueno, ¿querés contarnos cómo empezaste con esta idea de hacer estos alfajores? ¿Cómo llegaste a esta idea, no? Te comento cómo nace primero la harina, porque me parece más que es para llegar al alfajor. En realidad, no solo cuando filtramos el vino, no sobra el orujo, que es el ollejo, lo que le da color al vino. Y lamentablemente eso se tiraba, no se le da una utilidad. Sí, algunos se llevan para hacer algunos productos químicos, pero no se le da utilidad. Se nos ocurrió ponerlo a secar. Habíamos escuchado hablar que había una especie de harina de vino, estudiamos sobre el reveresterol, que es lo que tiene justamente que vos hablaste recién del antifriante, y dijimos vamos a darle una utilidad para si podemos hacer un producto comestible en base a esto que nos va sobrando. No sabíamos cómo, entonces fue toda prueba y error a medida que íbamos si algo que nos sobra en la quebrada es sol y que nos falta es humedad, entonces el clima era óptimo para ponerlo a secar. Fue así que lo pusimos a secar durante muchos días a la mañana probando, lo poníamos cuando salía el sol y al retirarse el sol lo sacábamos para que no lo agarre la humedad de la noche. Así lo tuvimos a prueba durante casi tres meses haciendo todo ese trabajo todos los días y luego veíamos que teníamos que lograr que no se le formen honguitos pero ya no podía quedar más al sol porque si no se iba a pasar y ya pierde el color, pierde los lo que sirve básicamente del producto. Claro, sí, sí. Y se nos ocurrió leyendo llevarlos a unas bolsas de papel como las que guardan la harina para que continúe su proceso secándose ahí sin perder propiedades, yo me salí de la palabra, sin perder propiedades. Eso lo llevamos a la cava y que tiene una temperatura que a nosotros no servía, que consideramos adecuada y lo dejamos unos días largos más, moviéndolo con las manos para ir viendo como si, porque se puede secar por fuera pero estar medio húmedo todavía por delante. Hasta que logramos tenerlo bien, lo que consideramos que era el momento, lo llevamos a un molino y lo convertimos en un polvo después de dos moliendas que lo llamamos harina de vino. Eso se hizo con el producto. Una vez que teníamos el polvo... Disculpa, tengo una pregunta, ¿necesitaron dos moliendas porque en la primera sentían que era demasiado granuloso? Necesitaron un poco más. Claro, claro. Dos y en algunos casos después si querés lo hablamos, depende la cepa que utilicemos tres y cuatro moliendas. En este caso fue la de Malbec que fue con la que empezamos, fue la primera. Obtuvimos, bueno, la harina y dijimos, bueno, listo, hasta acá llegamos y ahora ¿qué hacemos? Algún, alguna forma de convertirse en alimento tiene que tener ya que es harina, pero no tiene las propiedades de la harina, por ejemplo, no va a levar, por ejemplo. Entonces, buscamos a varios chefs y empezamos a verlo por el lado de la gastronomía, no tanto quizás de la repostería. Si no fuimos por el lado de la gastronomía, a ver si se podían hacer salsas, si se podía utilizar en comidas, en carnes, tratando de malidad, como si fuera un Malbec, buscando por ese sector. No tuvimos ningún tipo de respuesta, de hecho, los chefs de la zona eran un poco reales, que no les gustaba, era un producto nuevo, no lo sabían manejar. Reacios, sí. Reacios, sí, y no lo queríamos tirar, la verdad que no lo queríamos tirar después de ese tiempo para volverlo a tirar a la tierra y no lo hubiésemos hecho. Entonces, se me ocurrió con Adri llevarlo a Buenos Aires, donde tenemos una cocina preparada que la llamamos laboratorio, Buenos Aires en Capital Federal, son 1.600 kilómetros los que nos separan, y trabajar allá tranquilo sin tener a nadie diciéndome si se puede y no se puede, y prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error, empezamos a hacer una masa, la de la harina la habíamos convertido en una masa, y ya teníamos la masa y habíamos logrado que empieza a tener propiedades de harina propiamente dicho, dijimos, hagamos algo lo más argentino posible porque tenemos Malbec puro hecho masa. Y ahí fue que se nos ocurrió hacer alfajor y creo que no hay nada más argentino que el alfajor y el dulce de leche. El alfajor y Messi y en el medio no hay nada. No, no, creo que no hay nada. No. Y los que están escuchando otra parte que no sea argentina, ustedes saben que aparte del vino, o sea, un alfajor argentino, si alguien no lo probó, por favor, es lo que nos identifica tal cual. Y esto más todavía, alfajor de vino y dulce de leche que también es otro invento argentino. Relleno de vino también. Relleno de vino, o sea, terrible, terrible, terrible. Ahí fue cuando sale el producto que, de hecho, cuando se juntaron todos, si bien aclaremos que la cepa argentina no es el Malbec, pero sí es la que nos identifica quizás en el mundo, o la que más nos identifica en el mundo. Teníamos todo, no le podíamos poner asado adentro porque iba a quedar muy feo, pero bueno. Pero se podía llegar, es que es malo, estoy pensando, pero no lo hicimos en ese momento. Se me ocurrió que si para un producto tan original, el primero y único elaborado con harina de vino, de hecho, está considerado uno de los primeros, si es que no es el primer alimento que se elabora en Argentina con harina de vino, están averiguando eso, pero parece que es el primero, sí es el primero en repostería. Dijimos, bueno, vamos a hacer un blend de cacaos de distintos lados, es el único que no tiene Argentina porque Argentina no tiene cacao, y buscamos identificar a la zona. Por eso fuimos a buscar un cacao con base boliviano y mezclado con, en este caso, en el de Malbec, hicimos un blend de cacao boliviano, peruano y ecuatoriano. A ver, vamos a contarle a los que nos escuchan y que tal vez no tengan tan claro la geografía que nosotros, Jujuy, donde estás hablando, o sea, el límite es Bolivia, o sea, como tener una cuestión autóctona hasta incluso en un producto que no es nuestro, pero es regional, digamos, energéticamente es regional. Sí, exacto, sería el extremo norte de la Argentina. Exacto, y, o sea, boliviano y el resto de los, ¿qué característica tiene este cacao? ¿Por qué no es todo boliviano? ¿Es muy fuerte o más que nada para darle complejidad? En realidad para darle complejidad porque ponerle todo el mismo cacao va a ser igual que por ahí a un alfajor iba a tener el mismo gusto, fue darle complejidad, es gusto, es jugar también, ya habíamos jugado con la harina, ahora jugábamos con los cacao. Me encanta, me encanta la complejidad, así que, bueno, hicieron el de Malbec, hicimos el de Malbec, o sea, aclará, el de Malbec es porque cada tapa es de Malbec, o sea, solamente se utiliza el orujo cuando se desjuga el vino, ese orujo de ese Malbec, de ese vino, solamente, no se mezcla con otra cosa, no se mezcla con otro lugar, tenemos un producto auténtico que se hace la, es re sofisticado, porque sacás el orujo ese, procesás, secás, todo por separado y tenés, como logro, una tapa de alfajor que es de Malbec de la región, terrible, increíble. Básicamente estás comiendo vino, sí, básicamente estás comiendo vino, de hecho siempre cuando hablo del alfajor de Malbec siempre explico, si quieren conocer los taninos prueben una tapa de alfajor y van a conocer los taninos, ahí conocen los taninos. Bueno, yo les cuento, igual hay mucho para hablar todavía que Maxi por supuesto hace degustaciones de sus alfajores, degustaciones con vino y la experiencia Maxi que vos hacés que es muy interesante de probar la tapa, no el alfajor sino la tapa sola, es una experiencia tremenda porque es como vos decís, en un vino a veces es muy difícil entender lo que es un tanino y cuando vos comes una tapa de tu alfajor, no sé, yo te juro cuando lo hice por primera vez sentí, pero viste cuando decís es vino masticable, es tal cual, porque sentís el tanino, sentís como que masticás el oyejo también y esta particularidad espectacular porque un alfajor saben que es algo muy dulce pero ¿qué pasa con tus tapas? no son dulces no son dulces eso es muy loco más bien tiran a la acidez del vino es vino lo que están comiendo es vino solidificado básicamente es algo muy muy interesante muy muy lindo por eso mismo ¿no? porque vos encontrás ahí como que estás comiendo uno está acostumbrado a lo dulce todo dulce todo muy muy y acá encontrás textura encontrás acidez y la acidez es muy muy rica porque es un alimento que va a compensar después con toda la parte con toda la parte dulce así que bueno yo te propongo Maxi para seguir hablando que vayamos a una breve pausa musical así seguís hablando del resto de los alfajores que todavía hay un montón de cosas para contarnos ¿te parece? ok bueno vamos a una pausa musical bueno acá volvimos con Maxi Liliano Marzullo de Coachoco Postales que en Instagram lo van a encontrar así sí a lo porque bueno también van a encontrar no solamente cosas del alfajor sino donde podemos encontrarte a vos para que nos hagas una degustación particular o comprarte un alfajor no un alfajor de uno solo hablamos no terminamos de hablar y falta hablar de un montón de alfajores estamos hablando recién del malbec de la tapita esto que decíamos ¿no? de la tapa tan particular ¿puede ser que tenga también algo como de salado? tiene el malbec en sí es un malbec muy particular porque es un malbec de altura por lo cuanto tiene mucho más cuerpo la uva se protege mucho más tiene mucho más piel entonces va a tener que de hecho estamos probando con malbec mendocino otras tapas son totalmente distintas es más liviana y la acidez es más baja en el en el de la tapa mendocina y es cierto tiene como un dejo de picante y salado que que no es sal obviamente es típicamente desde lo seco claro no y aparte un poco también la acidez está relacionada muchas veces con lo salado entonces a veces sentimos un poco esa acidez que se siente como atrás en el paladar pero a veces esa sal que también produce el ácido tartárico bueno nos puede dar algo de salado por eso es muy interesante ahora que está de moda viste estos famosos alfajores con sal y dulce de leche y sal bueno es como que es algo que para mí es una tendencia tanto en el vino como para ir a cosas que no sean tan alcohólicas y tan fuertes en los alfajores cosas que no sean tan dulces porque de alguna manera te satura viste el dulzor llega un momento que satura muchísimo así que bueno esa tapa es todo lo que está bien y un poco bueno lo que decíamos ¿no? de la acidez de la quebrada esa amplitud térmica es la que nos va a dar esa cosa tan particular de tener vinos con tanta acidez bueno entonces tenemos la tapita del Malbec y después ¿con qué seguimos? ¿qué hiciste? ¿cómo quisiste hacer ese alfajor? una vez que hicimos el alfajor lo presentamos y pensando llegué a la conclusión de que si cada cepa en el vino tiene un sabor distinto una a la otra y la gracia es reconocerla dije las harinas van a tener que ser iguales cada harina va a tener que tener un sabor distinto de una tapa a la otra continuamos entonces haciendo ese proceso al otro año cuando filtramos los vinos con el Syrah y el Torrontés y ahí hicimos alfajores de Syrah con harina de Syrah me lleno de Syrah y Torrontés y después nos dijimos que los alfajores van bien con con los frutos y empezamos a jugar también con los frutos rojos que son alfajores sobre todo el de Syrah acompaña muy bien con frutos rojos y le empezamos a poner el centro lo bueno de esto es que seguimos jugando con las harinas no nos quedamos los alfajores porque yo de por sí muy dulcero no soy y ya teníamos la pórmula me encantaron tus alfajores porque a mí yo me empalago mucho y me encantaron los alfajores por eso porque como que para mí es un equilibrio perfecto está muy bueno muy bueno y viste que chicos justamente no son de chiquito no tiene nada el alfajor ¿cuánto pesa cada alfajor? una cada alfajor está pesando entre 110 y 120 gramos terrible mucho sí 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 yo les diría es para cortarlo es para cortarlo ¿no? y compartirlo o ir comiendo porque es muy grande es muy grande y muy relleno está buenísimo sí o cortar distintos seguir probando las distintas cepas o sea que eso es lo que haces vos en la degustación y que es espectacular bueno entonces contanos un poco cómo están estos ahora que me hablaste ya de tres alfajores tenés el de Malbec que está relleno contame con qué y después hablame del de Sirá y el de Torrontés bien con el de Sirá para no hacerlo igual que el de Malbec porque si no lo único que cambia es la tapa lo primero que empezamos a jugar es con el dulce de leche bueno ya te conté algo de los frutos también le ponemos Sirá al corazón pero la mayoría va a salir con un fruto del bosque pero queríamos jugar con el dulce de leche y ahí empezamos a jugar nuevamente con los productos autóctonos de la quebrada de Humahuaca o de la zona norte y no sé si todos saben que hay dulce de leche vacuno y existe el dulce de leche de cabra entonces lo que quisimos hacer en ese momento fue un blend el dulce de leche de cabra es un poco más amargo que el dulce de leche vacuno es más sano pero es más amargo entonces teníamos que jugar a que quede en equilibrio claro y que siga y ahí empezamos a jugar nuevamente con los sabores y tuvimos para que haga para que haya un equilibrio en el de Sirá cambiamos un cacao pusimos un cacao ahora brasilero que si este es mucho más fuerte y más oscuro que los anteriores y logramos el equilibrio que nosotros queríamos que le da identidad al alfajor de Sirá para que vos si comiste el de Malbec el de Sirá no tenga nada que ver con el de Malbec y el de Torrontés ya de por sí la uva Torrontés la uva insignia o nuestra de la Argentina nuestra Messi nuestra Messi ya de por sí es dulce el alfajor de Torrontés ya tira más a lo que es un alfajor común porque la harina ya me sale dulce por más que le subimos cacao ya tenía dulce de leche al ponerle corazón de Torrontés el Torrontés también es un vino dulce ya lo hace un alfajor dulce básicamente sin perder la identidad lo bueno que tiene es eso ver la diferencia entre Malbec y el Torrontés y ahí la tienen en las galletas en el alfajor en lo que fuera pero no nos quedamos ahí porque dijimos que lo tenían que conocer entonces el año pasado dijimos en Argentina se hace el concurso o el mundial como lo quieran llamar del alfajor donde participamos todos los alfajoreros con un un jurado internacional son catas que se hacen a ciegas la persona no sabe el jurado no sabe que está probando y nos animamos y tuvimos el honor de haber salido el mejor alfajor de la república el mejor alfajor de autor de la república 2020 eso nos dio un impulso y una fuerza para darle más y seguir trabajando y seguir trabajando ahora ya estamos trabajando con harina de cavernet y con harina de canate cavernet Sauvignon cavernet franca ah sí bueno porque es muy es muy interesante porque seguís siguen trabajando con siempre con la quebrada no ya estoy bajando a otros lugares y trabajo con harina quebrada por harina pero les quiero dar quiero que los alfajores además de ser de vino y mostrar distintas cepas sean federales y que una persona si quiere llevar seis de Malbec lleve seis Malbec distintos hoy en día hay harina de vino en Mendoza como te dije la probé que es completamente distinta y hay harina de vino en Córdoba en Corona Claro sí 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 ya estoy en contacto y son todas distintas entonces en el Malbec la gente va a poder jugar con los distintos Malbec y me parece una experiencia linda así como jugamos con los vinos y cada vino tiene sus características y su identidad de acuerdo a donde se haga el suelo y la temperatura que los alfajores también la tengan sí sí aparte bueno como generalmente como tus degustaciones vos soles hacer las degustaciones que a veces imagínense que con un dulce como un alfajor a veces es muy difícil maridar con un vino ¿no? por ese dulzor en cambio en este caso en particular es un alfajor que por supuesto se puede comer de postre o lo que fuera pero que queda muy bien con los vinos porque obviamente están hechos con los mismos componentes entonces bueno también te da la posibilidad al tener harina de varios lugares poder incluso hasta jugar con vinos de otros lugares ¿no? claro claro incluso ya nos estamos animando siempre lo maridamos con vino creo que debe ser uno de los pocos o únicos alfajores que se puedan hacer un maridaje de tres sabores distintos creo que son los únicos pero creo si lo que estamos empezando a jugar ahora es a maridajes invertidos ¿qué significa eso? y si no me equivoco hay alguien que yo conozco que lo maridó con un espumante ah por supuesto ¿eh? sí pero yo te yo sí 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 yo les cuento que tuve el honor de hacer una degustación hace muy poco tiempo de vinos de altura vinos de la quebrada con los alfajores de Maxi que me dio el honor porque me diste la posibilidad de comunicarlos así que bueno te agradezco la confianza y maride hay un alfajor que es como vos decías como el más dulzón de todos que es el de torrontés porque ese tiene incluso una una capa de chocolate blanco lo maride con un espumante bueno de capayate torrontés 100% torrontés que tiene un poquito de dulzor porque es un método bueno un método particular un método asti en el programa hablamos del método asti que tiene un poquito de azúcar residual y fue increíble porque claro el chocolate blanco que es dulce después en el otro bloque me tenés que hablar de cómo se hacen las reducciones porque no son mermeladas eso quiero que me lo expliques también bueno es alfajor todo torrontés 100% torrontés la tapa la reducción y todo y bueno sí es por un lado es invertido pero por otro lado estaba bárbaro o sea no sé que es invertido estaba como en la línea pero bueno sí sí yo creo que se puede combinar muy bien muy bien y no te cansás y sabés qué me pasa dan mucha saciedad o sea vos te comes eso es algo importantísimo Maxi porque sabés que o sea vos por supuesto querés vender mucho y querés que comas muchos fajores pero por un lado el tema de salud ¿no? porque ahora nos vas a contar bien que no tiene harina bueno un montón de cosas falta hablar el tema de salud y el tema también esta cuestión de decir bueno como algo dulce como un pedacito y me da saciedad no necesito comerme cinco alfajores para sacarme la gana de algo dulce o sea eso es otro punto a favor que me encantó te comes un cuarto bueno hay gente que más ¿no? pero es como que te llena el alfajor es power sí es power sin esperar no solamente te da saciedad sino que ya en el cuarto del alfajor vos pasás por tres sabores distintos porque te llevas hasta el centro lo que tiene el alfajor es eso que te va haciendo pasar por distintos sabores es como yo le digo una explosión de sabores donde tenés que agudizar todos tus sentidos y encontrás todo vas a encontrar el amargor en el dulce leche que no es normal bueno harina de vino hasta jugamos a ese saber salvo que te ponga el de el de Malbec y el de Torrontés te vas a dar cuenta pero a veces ya estuvimos haciendo ya unas catas a ciegas donde jugamos un poco con eso no aparte lo que me encantó cuando tuve la degustación que me diste todas las fichas técnicas yo decía Dios mío es re difícil porque resulta que vos decís bueno a ver lo memorizás rápido decís Torrontés con jalea pero no resulta que el dulce de leche tenía uno un porcentaje mayor de cabra otro mayor de vaca otro o sea realmente lo tuyo es como vos decís es un laboratorio es alquimista lo tuyo porque o sea jugás al mínimo detalle para combinar los sabores de una manera terrible así que bueno eso me prueba y error Maxi bueno ahora ya tenemos que ir a otra pausa musical pero antes te pregunto los componentes del vino las jaleas las reducciones perdoname eso contanos porque es una reducción y no es una mermelada bien primero para que lleve mermelada tendría que llevar azúcar nosotros no agregamos azúcar nosotros tratamos de que un producto que ya de por sí como comentaba al principio está considerado un producto sano no quisimos agregarle nada ningún tipo de agregado ni de azúcar ni de sal ni de huevo entonces lo que no podíamos ponerle una mermelada se nos ocurrió hacer una reducción la reducción la hacemos en el caso del Syrah con vino Syrah obviamente con agar agar que es lo que permite que eso empiece a solidificar un poco hay que jugar muy bien con el agar agar logramos porque estamos hablando de 3 gramos 4 gramos porque si no se hace una gelatina directamente de vino y empezamos después con la fruta y en el Syrah le ponemos la fruta dentro de la reducción y ahí nos queda una reducción que no es sólida pero tampoco es líquida como pasa en otro lado donde te vas a enchastar poniendo el alpajor claro claro bueno te propongo ir una pausa musical así nos terminás de hablar del resto de los alfajores y otros detalles así que los dejo con un tema musical y ya volvemos bueno acá volvimos con Maxi de Coa Choco Postales recuerden que lo tienen que seguir por Instagram se quiere enterar porque hasta ahora está hablando de 3 alfajores tiene ahí en su cocina en su laboratorio no sé toda la cepa yo ya veo que me va a sorprender síganlo para ver bueno en algún momento Maxi también podrías podríamos hacer alguna degustación virtual para la gente que no está cerca y te pueda escuchar y le podemos enviar los alfajores ¿qué te parece? estaría bueno eso cuando quieras no solamente los alfajores tenemos varios productos ya que sacamos ¿qué otros productos tenés? contame uno que quisimos hacer con el de torrontés te acuerdas que te dije que me daba muy dulce hasta que le buscamos el equilibrio se nos ocurrió hacer un alfajor salado y para eso utilizamos productos de la quebrada nuevamente utilizamos el torrontés para que le dé la acidez y dulzor que tiene le incorporamos el quesillo y en el centro le hicimos una pequeña mermelada de cayote dicho sea de paso esto para que la gente que no conoce el cayote es un dulce muy parecido a la batata el dulce de batata que se come que crece en el norte y es normal comerlo con quesillo ¿el quesillo es de cabra? perdóname mi ignorancia quesillo es de vaca en este caso de vaca en el norte para los que no saben como vos decías el cayote con el quesillo es el postre mejor que pueden probar en su vida esa combinación salada de dulce y yo te digo que soy la primera en comprarte ese alfajor todos todos y ese lo vas a poner con chocolate blanco o chocolate negro bueno ahí estamos cuando no sabemos si va a ir con chocolate estamos inventando una especie de glaseado mirá que interesante que no sea dulce que si va absolutamente para cubrir no va a tener y la idea es hacer una especie de glaseado con el vino ah bueno ya está me rompiste la cabeza Maxi olvídate olvídate la falta de los últimos detalles es justamente el glaseado del vino está quedando pero nos queda todavía una capa muy cuando lo bañamos cuando lo sumergimos muy gruesa entonces estamos intentando ver cómo bajamos esa etapa y quede como la etapa de todos los alfajores pero va a ser de vino va a estar bañado en vino solidificado terrible terrible a mí me gustaría que recuerdes porque este es el último bloque y no me quiero olvidar de nada que recuerdes varias cosas que son interesantes porque esto no contiene harina esto no contiene sal esto no contiene ningún derivado animal entonces si bien no es tanto sí es dulce de leche ¿cómo? es dulce de leche sí pero digamos si bien no está certificado o sea porque lo que no está certificado uno no lo puede afirmar pero sería prácticamente apto para celíacos tal vez o no sí claro no tiene harina no no tiene harina no tiene materia materia grasa más que el dulce de leche porque en la unificación vos me decías que lo hacías con agar agar que es una especie de alga no es un producto espectacular sumamente no solamente sano sino con un montón de propiedades también antioxidantes espectaculares así que bueno es un dato muy muy importante tener en cuenta eso ¿no? estamos hablando de un azajor rico un azajor sano un azajor antioxidante un o sea ¿qué más queremos? escúchenme yo te puedo conseguir algo más en este momento en el laboratorio porque si ya tenemos el dulce queríamos lo salado ya estamos haciendo pan de harina de vino pizza de harina de vino perdón ¿el pan y la pizza es sin harina? o sea ¿todo con harina de vino? sí todo con harina de vino todo con harina de vino ¿y cómo lo unificas eso? se unifica con agar agar también con agar agar claro ok la idea es que la pizza también la pueda comer cualquier tipo de persona el pan también y lo bueno que tiene que cuando hablamos con celíacos el producto del celíaco suele tener no un gusto tan intenso como tiene por ahí la harina de vino y la harina de vino le da una identidad muy propia así que también hicimos o sea que teníamos la harina una vez que tenés la solidificación y que lo lograste hacer masa salió la del pan salió la pizza ahora hicimos unos ravioles rellenos de de salmón con y ahí encontramos la vuelta teníamos el postre teníamos que hacer la comida tenemos el vino tenemos el postre faltaba la comida no no escuchame Maxi llamame porque se me ocurren todas ideas de las ravioles de pinot relleno de de champiñones o de hongos con un pinot noir mirá vos todo es terrible la pizza de torrontés con hongos y la de la pizza de torrontés la hacemos con hongos y dos quesos roquefort y mozzarella y la pizza de de malbec a los cuatro pesos no sé cómo queda no sé cómo queda bueno pero en definitiva estos serían todavía cosas como de laboratorio en el sentido que todavía no las estás comercializando o sea solamente comercializás los alfajores por ahora por ahora sí sí las vamos a incorporar a las próximas degustaciones es decir que el que esté por buenos aires y vea que estamos haciendo una degustación las pizzas ya se van a incorporar a las próximas degustaciones y el día o sea más adelante tal vez como proyecto podrías pensar en alguna prepizza y venderla o vender la harina no la harina no se vende ya de por sí no mi idea es dar el producto elaborado la prepizza se puede congelar ya probamos estamos viendo cuánto tiempo dura pero porque eso prueba y error no hay otra no nadie lo ha hecho entonces cada un mes voy sacando pizzas que están y las voy probando sí lo que es interesante Maxi también es que como son comentar a la gente que como son productos totalmente naturales no es una fábrica de alfajores entonces claro los alfajores tienen un vencimiento porque son productos totalmente naturales y duran aproximadamente cuánto tiempo depende porque ahí también jugamos con el clima si los tenemos en la quebrada y bajo las temperaturas un alfajor va a durar seis meses si lo tenemos en un clima más húmedo no aconsejo más de dos veces ahora aclaremos que nadie se va a morir porque como un alfajor que está vencido simplemente lo que va a pasar es que el centro por ahí lo absorbe la harina de vino absorbe mucho entonces por ahí uno quiere el centro y ya no lo tiene más o el dulce de leche ese azúcar o más que eso no va a pasar porque no no tiene nada que lo haga que se pudra básicamente claro son productos totalmente genuinos genuinos nobles sí bueno entonces ahora vamos a repasar tenemos alfajor de Malbec alfajor de Sirá alfajor de Terrentés tenemos las coberturas de chocolates amargos de amargo y de chocolate blanco también porque están esas dos posibilidades claro sí vas a sacar ahora uno nuevo ¿no? vas a sacar uno nuevo un alfajor nuevo se suma alfajores se suma al cavernet cavernet frank cabernet frank y en el mes que viene ya se está sumando el tanat que se compre en Uruguay la harina de tanat ¿de verdad? sí no te puedo creer bueno es así la harina de tanat o sea comprar harina de tanat de Uruguay es como un perfume en Francia más o menos más o menos o no sí sí no 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 pero obviamente porque es importante eso o sea viste que en la dietética vos podés comprar harina de vino pero es el producto o sea ese ese orujo la intensidad el color los taninos los aromas o sea es importante de dónde traes ese orujo de dónde haces la harina es fundamental no es que sí tanat así que tanat de Uruguay me mataste tanat de Uruguay bueno tenés que traer ahora un pinot de la Patagonia hacerme los ravioles con con el con los hongos y ya estamos me estás obligando a viajar a la Patagonia antes de ir yo viste bueno porque me gustas es linda la Patagonia la Patagonia es una cosa terrible terrible Maxi si la gente quiere comprar tus alfajores te pueden contactar por Instagram y vos te encargas de hacer la entrega vamos a ver cómo hacemos para mandar ahí le vamos a preguntar a Ari para mandar a ver si podemos mandar algo afuera a Miami yo me imagino que mucha gente que está escuchando se le está haciendo agua a la boca porque va a comer algo rico va a comer algo saludable y lo que está buenísimo yo te digo me cuido bastante con el tema de lo dulce y eso esa cuestión de decir es un toque es un poquito y ya listo cubrí mis necesidades de lo dulce y encima sin culpa sin culpa claro aparte la harina de vino no engorda tampoco no engorda no 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 solo antioxidante y aparte que viste que uno utiliza esto del vino que te dicen para el cardiólogo el antioxidante el resveratrol todo pero te estás tomando alcohol etílico acá encima no tenés el alcohol o sea no tenés alcohol no tenés alcohol tenés todos los beneficios no es que te vas a comer un alfajor y te vas vas a hablar pavadas no 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 vas a poder hablar una vez que lo comas que es distinto nada bueno me encantó me encantó me encantó la verdad Maxi que divino divino todo y me gusta también que esto es federal que vayas viendo otras provincias y que puedas llegar a hablar porque cada provincia tiene como vos decís y siempre lo resaltamos en este programa particularidades el vino las cepas dependen de donde son depende del clima depende del terror depende de la mano del hombre depende de un montón de cosas así que es muy muy interesante esto que puedas darle diversidad a coa chopocortales va a seguir diciendo siempre coa me cuesta si me trabo un poco ¿sabes por qué coa? el nombre lo sabés no no quiero que me lo cuentes coa es un yuyo que se prende en la parte del norte si vos ves nuestro símbolo es una llama en realidad es un yuyo que se convierte en llama cuando se hacen ciertas ceremonias ancestrales que le hacen los originarios se prende una coa porque eso va a convertirse en vida y de ahí tomamos el nombre de coa de convertir algo en vida y nuestro logo es un yuyo que se convierte en llama el yuyo se convierte en llama el orujo se convierte en alzajor maxi sos un mago haces magia ahora pizza después pasta no no terrible terrible la verdad que es espectacular me encantó tu proyecto desde el día uno me encantaron tus alzajores me encanta siempre las cosas tienen algo detrás porque es volver o sea yo sentía que ciertas cosas es desechar algo que vos decís lo deseché y no lo terminé de aprovechar y lo tuyo es un producto re genuino porque estás desechando algo que tiene mucho valor que es muy rico y tiene muchas propiedades entonces esta cuestión de cambio climático de reciclar de recuperar de volvernos un poco más observadores de lo que la naturaleza nos da y poder aplicarlo en algo tan importante que es el alimento que ese alimento sea sano y sea rico bueno la verdad que sos una especie de alquimista me encanta cuando nos contás todas las cosas que haces y la ocupación que le pones porque no es decir malo relleno con lo que sea no es es pasión por lo que hacemos si si se nota se nota me encanta me gusta también tienen una linda presentación de los alfajores yo después voy a subir cuando termine este programa voy a subir algunas fotitos para mostrar algo más si tenés también para mandarme o para que directamente en contigo radio podamos mostrar tu producto así que bueno para mí fue un placer realmente conocerte conocer los alfajores y poder hablar de esto como subproducto hay que revalorizar porque la industria del vino es una industria re importante muy importante en nuestro país y no termina solamente en la copa que me sirvo hay mucho detrás y hay que mostrarlo también viste un poco lo que siento así que bueno Maxi no sé si querés contarnos algo más si no ya estaríamos como terminando el programa no simplemente eso que como vos decís algo que era un subproducto que se tiraba hoy está a la venta y es un producto sano y si lo llevamos al campo de las harinas algo que se tiraba hoy es la harina más cara de la Argentina increíble increíble bueno suerte que hay gente que se despierta y que puede ver cosas que otros no ven así que yo te felicito bueno te agradezco que hayas estado en este programa para mí no gracias a ustedes no es algo sumamente importante es nutrirnos es seguir aprendiendo siempre aprendemos les recuerdo a todos que lo pueden seguir a Maxi en Coat Chocopostales en el Instagram ahí le escribe Maxi contesta así que sugerese al favor mira Maxi que te puede llegar vos de qué contesto todo yo hasta ahí todo no vos lo probás vos lo probás y si querés yo voy y te digo a ver si el seguidor tenía razón o no sí por supuesto recuerden que si no este programa y el anterior si no pudieron quedar o lo que fuera vamos a subirlo al canal de YouTube de Contigo Radio así que bueno yo los saludo Maxi te agradezco muchísimo los saludo a todos y nos vemos y nos vemos como todos los viernes acá entre copas y notas en Contigo Radio beso gigante desde la Argentina muchas gracias y nos vemos en el próximo video